El camino que mi generación ha abierto ha hecho que seáis respetadas las mujeres jóvenes en las profesiones, en el trabajo, en la política, con la dignidad que se merecen las mujeres, que se las valore por su capacidad. Yo he estado interviniendo en el pleno del Congreso de los Diputados y mientras interpelaba me estaban llamando Roja y Jadé y cuando pedí la grabación no me la querían facilitar para pedir que se aplicara al reglamento. Había paternalismo. Yo era muy peleona, tenía una costumbre de llevar la contraria, de decir siempre lo que pensaba. Entre los grandes silencios a veces en la ejecutiva del partido, que parecía que no podías hablar después del líder, yo siempre pedía la palabra. Hay que hacer también justicia a esa generación de compañeros, que les costó mucho. Sin ellos tampoco podría haber llegado a ser concejala o diputada, porque las mujeres éramos un 6% entonces en las instituciones. Vino el Congreso del Partido de Madrid y presentamos una enmienda de que las listas, tanto institucionales como orgánicas, no debían tener menos de un 25. Llegó el momento de defenderlo en el Comité Federal y ahí tengo que reconocer que había una situación donde había risitas, había murmullos. No digamos ya Alfonso Guerra. Alfonso Guerra es el único obstáculo real de misoginia que yo me he encontrado. A pesar de eso, le admiro como político. Felipe González en ese momento pidió la palabra e hizo una reflexión de que Carmen Romero le hacía hincapié que cuando había asambleas en las agrupaciones, llegó a una cierta hora donde todas las mujeres se marchaban y que le preguntó que por qué se marchaban antes de que termine la asamblea. Porque tienen que ir a preparar la cena a los niños porque al día siguiente hay que ir a trabajar y al colegio. Y que lleva razón que ya era momento de que a las mujeres se les reconociera su capacidad y su dignidad como mujeres y la igualdad. Para mí, sin ninguna duda, el mejor recuerdo es cuando se ganó las elecciones el 28 de octubre. Eso fue emocionante. Está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en este país. Los políticos de entonces veníamos de la sociedad civil con ganas de cambiar las cosas, cometiendo por supuesto muchos errores, pero sabiendo que había que hacer. En la política, para mí lo más importante de mi vida, y he recorrido muchos caminos, he tenido mucha suerte, ha sido ser concejala de Villaverde y poder trabajar con mis vecinos porque tuvieran barrios dignos. ¿Qué es lo que yo veo ahora? La política es más de laboratorio. El tránsito de trabajar, estudiar, hacer sindicalismo, municipalismo, es una buena escuela. De abajo arriba. Si realmente estás porque quieres cambiar las cosas y eres una persona honesta, te va a ayudar mucho ese aprendizaje. Y ahora yo creo que en todos se llega de las juventudes de los partidos y desde la universidad a cargos de representación institucional muy importantes. No quiero decir con esto que no tengan sensibilidad, que no sean personas honestas, pero es otra cosa. No me arrepiento de nada. Yo creo que fue un camino de lucha por la dignidad de las personas, de las mujeres, de los barrios. Y lo volvería a hacer, pero de manera más pausada. Escucharía más, sería menos emocional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!